It is now starting. All attendees are in listen-only mode. I want to say that all the webinars are in mutual mode, so if you want to ask questions during the webinar, you can ask them through the application of the webinar. At the end of the webinar, I will try to answer all the questions that I can. So, let's start to not waste time with the webinar. As I said, I am going to talk about the rechazo de ruido and the technology that we have in RF Elements, that can use the WISPs to eliminate the ruido that they have in the stores. Saben ustedes que el ruido es el problema muy grande de casi todos los WISPs. Nosotros como RF Elements estamos trabajando en las tecnologías para eliminar todas las cosas no necesarias en el entorno inalámbrico. O sea que estamos haciendo la tecnología para un inalámbrico rápido y sostenible. Y eso lo estamos haciendo a través de nuestros productos. Nosotros sabemos que el problema principal ahora mismo es el espectro. Todos sabemos que el ruido en el espectro es muy grande. Lo tienen todos. El ruido es el problema más grave, según también una enqueta que hemos hecho el año pasado. Y este ruido no solamente es producido por los WISPs alrededor, sino también es producido a lo mejor por nuestras o por sus equipos. Entonces en el espectro hay mucho ruido y muchas cosas no deseadas. Y el problema mayor es la polución de radiofrecuencia. La contaminación entre todos los desafíos que actualmente tenemos en el espectro. El principal problema será la contaminación de radiofrecuencia. Los sistemas de antena que estamos utilizando hoy en día o los sistemas de radio para exterior inalámbrico están haciendo que el problema de contaminación por RF crezca a un nivel exponencial. Y este es causado principalmente por una cantidad casi interminable de ruido de radiofrecuencia creado por el engranaje mal diseñado o desplegado de hoy en día. Básicamente el ruido podría ser categorizado como cualquier señal que no está destinada a su objetivo, si lo está generando o no. Este ruido suele ser el resultado de las señales de radiofrecuencia que viajan paso de manera de un área de cobertura más allá de lo que necesitamos o en direcciones no deseadas, direcciones que no esperamos. Así que este ruido es no deseado. Estamos hablando sobre ruido que está producido aparte de la señal que necesitamos nosotros. Y este ruido sobre todo está producido con los equipos viejos, con los equipos malos, con los equipos mal diseñados o mal instalados y todo. Lo que vamos a hablar hoy nosotros será sobre cómo eliminar este ruido alrededor. Cómo eliminar el ruido en las torres para que ustedes tengan la mejor señal posible para sus clientes sin invertir en todavía antenas mejores y mejores, en más ganancia y más ganancia y todo eso. He hablado también hace un poco que estamos haciendo nosotros una banqueta de los problemas mayores que tienen los WISPs ahora en el entorno alrededor. Y el problema más grave era la polución y la interferencia y el ruido en las torres. Entonces vamos a hablar nosotros hoy cómo eliminar esto. RF Elements básicamente está enfocado en innovaciones en el entorno inalámbrico y sobre todo estamos muy enfocados en eliminar el ruido o rechazar el ruido. En eliminar las pérdidas que tienen ustedes a lo mejor en los equipos de radios y antenas. Y de hecho poder ofrecer a los WISPs una escalabilidad mayor o masiva con nuestros equipos de antenas para eliminar el ruido lo mejor posible. Entonces eso lo voy a explicar un poquito más tarde sobre la escalabilidad. Nuestra tecnología ofrece una rápida y masiva escalabilidad inalámbrica mientras se aborda la cuestión de la contaminación de radiofrecuencia. Y de estas tres cosas voy a hablar ahora mismo. Lo que se refiere al rechazo de ruido, esto es por ejemplo una muestra de una antena sector tradicional que a lo mejor tienen ustedes todos puestas en las torres. Entonces, aparte de la señal que está dando esta antena, que está en el color verde, tenemos también una señal que está dando esta antena que está brillando, está en el color rojo. Y eso es el ruido no deseado. Este ruido le hace muchos problemas a ustedes en las torres. Entonces, este ruido lo estamos eliminando nosotros con nuestros tipos de antenas. Si estamos hablando de las antenas sector simétricas, así se comportan nuestras antenas tipo corneta. Como pueden ver, estas antenas están construidas de manera que no tienen pérdidas traseras, no tienen lóbulos traseros, no tienen interferencias alrededor de la antena. Entonces, están construidas para poner la señal o para dar la señal solamente al ángulo deseado, o sea que al ángulo que usted necesita. Si usted necesita cubrir un sector de 30 grados, comprará una antena de 30 grados y ese sector va a cubrir con esta antena. De hecho, con esta antena no va a dar otra señal o señal lateral o lóbulos laterales aparte del sector de 30 grados. Si estamos hablando de las antenas punto a punto, aquí pueden ver una antena DISH cualquiera. Esta es una antena punto a punto. Aparte de poner esta antena una señal punto a punto, tiene sus lóbulos también. Y estos interfieren con otros tipos de antenas, con otros equipos. Y nosotros tenemos también equipos o antenas punto a punto que nos permite conectar dos puntos sin tener lóbulos laterales. Entonces, como pueden ver ustedes aquí en esta animación, nuestras antenas que estamos usando nosotros, punto a punto, no tienen estos lóbulos. Entonces, el enfoque está solamente en conectar los dos puntos que quieren ustedes conectar. Ahora, si estamos hablando sobre las pérdidas cero, RF Elements ha inventado un sistema que se llama Sistema Twistport. Es el sistema de guía de ondas que le permite conectar la radio a la antena en pocos segundos sin utilizar los pícteles y así eliminar las pérdidas que usted tiene en conectar la radio a la antena por los pícteles. Ustedes saben que el problema mayor con las pérdidas es sobre todo por los pícteles que están conectados a la antena y la radio. El twistport de RF Elements le permite conectar los radios a la antena en segundos y sin pícteles. De hecho, con el sistema twistport no tiene usted ninguna pérdidas. Aparte de eso, instala el equipo en segundos. No tiene problemas con los pícteles, lo que se refiere al daño cualquiera. Porque a lo mejor ustedes saben que los pícteles son la parte más grave del equipo, la antena pícteles y radio. Que más se daña. Aquí los pícteles no los tienen. Entonces, no se dañan estos. Y el equipo consiste solamente de dos cosas, de la radio y de la antena. La tercera cosa es la escalabilidad masiva. Lo que he hablado también un poquito más atrás. En la parte del slide izquierda tienen ustedes una instalación cualquiera. Digamos, cuatro antenas punto-multipunto. Cuatro antenas, digamos, de 120 grados sectoriales. Que aparte de poner señal a la zona que usted necesita, a lo mejor están poniendo una señal por todos lados. Y la señal no deseada es la señal que está brillando ahora mismo en la parte izquierda del slide. Eso es la señal que interfiere con otras antenas y les está disminuyendo su trúped a sus clientes porque les está interfiriendo a sus antenas. Entonces, esto con nuestras antenas no puede suceder porque en la parte derecha del slide pueden ver que con nuestras antenas o nuestro equipo de antenas pueden ustedes escalabilizar de manera cualquiera los sectores que necesitan cubrir. Si necesitan ustedes cubrir un sector de 30 grados, ponen una antena de 30. Si necesitan cubrir un sector de 90, ponen una antena de 90. Si tienen muchos clientes en un sector de 90, lo pueden dividir en sectores de 30 grados y poner hasta tres antenas de 30 grados porque estas antenas no interfieren entre sí. Entonces, con esto pueden ustedes calcular cómo cubrir los clientes o cómo cubrir la zona de clientes que necesitan ustedes cubrir. Tenemos clientes que tienen varios tipos de RF elements de tipo corneta instaladas en una misma torre sin que los radios tengan el blindaje. Estas antenas no interfieren y están trabajando de una manera muy, muy buena. Los han cambiado los clientes por otras antenas que tenían antes y han mejorado significativamente. A lo mejor, si pueden atender al webinar que voy a dar la semana que viene o dentro de dos semanas sobre los productos Twistport, ahí lo va a explicar. También habrá referencias por ahí. Lo podrán ver también con las fotos. Cómo tienen a nuestros clientes instaladas sus antenas de RF elements. Lo que se refiere a la planificación con RF elements, con esto queremos explicar que la gente o los WISP tendrían que concentrarse primero en planear un poco cómo va a resultar su red o cómo va a funcionar su red, qué tipo de antenas necesitará en los enlaces que va a usted poner a las torres. Porque mucha gente no está planificando esto, simplemente compra una antena con un radio y compra una antena, digamos, de 120 grados porque quiere cubrir alguna zona, pero no está pensando si necesita una antena de 120 o 30 o de 60 grados. Simplemente compra una antena con más DBI que puede y la pone en una torre. Y después está muy sorprendida por qué el rendimiento de la antena no es tal como quería o cualquier otro problema. Nosotros lo que queremos explicar aquí es que hay que planear un poco. Tenemos varios tipos de antenas. Tenemos varios tipos de antenas, lo que se refiere también a la ganancia. Tenemos varios tipos de antenas, lo que se refiere a la cobertura. Tenemos varios tipos de antenas, lo que se refiere a si son unas antenas punto a punto, punto a multipunto. Entonces hay varios tipos de antenas y cuando va a usted planear su red, hay que seleccionar dentro de estas antenas para que no haga tanto ruido alrededor o para eliminar el ruido de la mejor manera posible para que no haya más ruido que el ruido necesario o la señal necesaria alrededor en el entorno de lo que quieren ustedes hacer. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí en esta comparación. Tenemos aquí una comparación entre una antena OVNI y las antenas no OVNI. Digamos que tenemos unos cinco clientes alrededor de una torre. Y, bueno, lo mejor es, o a lo mejor ustedes lo ven y dirán, ok, voy a poner una antena OVNI para cubrir todos. Pero hay varias cosas aquí que hay que mencionar o hay que pensar en ello. Sobre todo, en cubrir cinco clientes, no necesita cubrir la zona de 360 grados. A lo mejor necesita, si lo compara con el dibujo en la parte derecha, cubre, en el dibujo en la parte derecha, estamos cubriendo los cinco clientes con antenas punto a punto. ¿Qué significa eso? La diferencia es, usted está usando, digamos, los 100 grados alrededor del aire o de la zona de Wi-Fi. Sin embargo, con la antena OVNI está usted usando los 360 grados, aunque no los necesite. Usted necesita cubrir solamente los cinco clientes y todo lo demás es una cosa o es el ruido no necesario que usted no necesita poner ahí. O sea que, si tengo cinco clientes, a lo mejor esperar en cubrirlos con antenas punto a punto, en vez de una antena OVNI, aunque sea un poquito más caro, la segunda ventaja de utilizar a lo mejor antenas punto a punto en vez de una antena OVNI, si se le descompone la antena OVNI, está usted perdiendo todos cinco clientes. En vez de, si se les descompone una antena punto a punto en la parte derecha del slide, todavía los cuatro clientes están recibiendo la señal. O sea que esto es, por ejemplo, un modelo para mostrar que hay que pensar en varias cosas, lo que se refiere a la planificación de las redes. Voy a mostrar aquí en el otro slide, que es más complejo, voy a mostrarles cómo planificar o la diferencia entre las antenas sector tradicionales, que están mostradas en la parte izquierda de este slide, y las antenas de RF elements, tipo corneta, que están mostradas en la parte derecha de este slide. Para explicarlo un poco, en la parte derecha del dibujo, los dibujos son iguales, sin aparte, la diferencia es solo en la cobertura de las antenas. En la parte derecha del dibujo, tenemos clientes muy cercanos de la torre y que están en una zona muy, muy cercana y muy plana. En la parte por debajo de los dos dibujos, tenemos muchos clientes concentrados en la parte plana, y en la parte izquierda del dibujo, tenemos clientes en las montañas. Si queremos cubrir estos clientes, tenemos varias opciones. En la parte izquierda, en el dibujo izquierdo, tenemos cubiertos estos clientes con dos antenas sector tradicionales. En la parte derecha, tenemos cubiertos estos clientes con las antenas de RF elements. Ahora, explicando esto, vamos a hablar sobre los clientes en la parte izquierda del dibujo, que son en la zona montañosa. Ustedes saben que las antenas sector tradicionales tienen una apertura horizontal, pero no apertura vertical. De hecho, cuando estamos cubriendo los clientes en las zonas de montaña, seguro no los vamos a cubrir todos en la zona montañosa con una antena sector tradicional. Habrá problemas y a lo mejor no cubriremos todos los clientes. Sin embargo, con una antena sector simétrica de RF elements, esta antena tiene la misma apertura horizontal que vertical. Entonces, estas antenas son muy buenas, lo que se refiere a utilizarlas en las zonas montañosas. De hecho, utilizando solamente una antena, está usted cubriendo toda esta área de clientes, aunque sean en diferentes niveles de altura en estas montañas. Porque como la antena tiene apertura vertical, misma que horizontal, lo cubre todo. Entonces, usted es capaz de cubrir estos clientes con solamente una antena. A lo mejor con unas antenas sector tradicionales necesitaría en una zona montañosa dos, tres o cuatro antenas para cubrir todo el sector que tiene ahí. ¿Sí? Ahora, por debajo del dibujo, tenemos clientes que esto... Tenemos una zona muy poblada donde hay muchos clientes. También lo pueden cubrir con antenas sector tradicionales. Lo pueden ver aquí en la parte izquierda, en el dibujo izquierdo, que lo cubren con las dos antenas, pero estas antenas se cubren y a lo mejor están interfierendo una a otra. Sin embargo, en el dibujo derecho, tenemos esta zona cubierta por tres antenas sector simétricas de RF elements. Estas antenas no interfieren una a otra. Entonces, pueden o están apuntadas directamente a los clientes con diferentes frecuencias. Entonces, no se ven estas antenas. Y los clientes tienen, bueno, sus CPS... Tienen enfocados a estas frecuencias a diferentes antenas aquí. Entonces, con estas antenas, están cubriendo ustedes todos estos clientes sin que hagan ruido alrededor. Pueden ver que, aparte de cubrir los clientes, no están cubriendo ustedes ninguna otra zona sin clientes. Y lo que se refiere a la parte... A los clientes que están a la derecha de la torre, si miramos de esta parte. Los clientes, ustedes saben que si tienen ustedes clientes directamente por debajo de la torre o muy cerca de la torre, a lo mejor con una antena sector tradicional no los cubren, porque con antenas sector tradicionales sí existe alguna zona cero que ustedes no pueden cubrir los clientes con esta. Sin embargo, si está utilizando usted una antena sector simétrica, con antena sector simétrica casi no existe zona cero, porque estas antenas con la apertura vertical que tienen ya están cubriendo los clientes por debajo de la torre. Entonces, sí, también con una sola antena de RF Elements, que es antena sector simétrica, sí puede cubrir estos clientes por debajo de la torre. Y puede ver que son clientes muy cercanos y en una zona muy ancha, digamos. Entonces, utilizando solamente, digamos, una antena de 90 grados, puede usted cubrir todos estos clientes también sin interferir con otras antenas que tiene usted en la torre. Sumándolo, este es el dibujo. Bueno, con los puntitos rojos y los puntitos rojos significan el ruido no necesario que está usted haciendo con las antenas tradicionales cubriendo estos clientes que tiene usted aquí en esta zona. Puede ver que con las antenas sector simétrica de RF Elements casi no existe ruido no necesario. Sin embargo, con las antenas sector tradicionales puede ver usted aquí el ruido que está haciendo con utilizar dos antenas. La primera cosa es que a lo mejor no está cubriendo muy bien los clientes en las montañas. A lo mejor no está cubriendo muy bien los clientes que están muy densos ahí por debajo del dibujo o de la torre en la zona muy poblada. Y a lo mejor no está cubriendo usted los clientes que están muy cercanos a la torre porque la antena sector tradicional no le permite cubrir esto. Entonces, la solución será las antenas simétricas que tienen la señal tal horizontal como vertical y que no interfieren. Esto es la solución de RF Elements, cual estamos ofreciendo a la gente para que eliminen el ruido que tienen las torres, para que eliminen el ruido que están haciendo cada día con más y más ganancia de las antenas. Y hay que enfocarse un poco más a diferenciar las zonas que quieren ustedes cubrir. Y esto estamos hablando sobre la escalabilidad, usar antenas para cubrir la zona necesaria. De hecho, si tengo una zona de 50 grados donde tengo clientes, ¿para qué voy a comprar una antena de 120 grados si necesito cubrir solamente una zona de 50? Esta. Compraré una antena de 50 y cubriré esta zona con esta antena y no voy a hacer ruido no necesario con una antena más grande. Espero que esto esté claro. Procedemos al otro slide. Estos slides o estas animaciones quieren mostrar que también con una ganancia menor de la antena podemos cubrir la misma zona que cubre la antena con mayor ganancia. Vamos a hablar de dos antenas. Una antena sector tradicional de 20 dBis en la parte izquierda del slide. Y una antena de 90 grados de RF Elements que tienen ganancia 10 dBis. Van a ver en el final que aunque nuestra antena tenga la mitad de la ganancia de la otra antena, puede usted cubrir la misma zona con esta antena sin interferir con otras cosas. Las antenas están de 20 y de 10 dBis tienen el mismo transmitting power y a lo mejor para explicar, la zona verde es la zona que está usted cubriendo con esta antena o quiere usted cubrir con las antenas. La zona roja que está aquí es la zona de interferencia de la antena, pero no solo la interferencia de la antena. Entonces la antena, aparte de cubrir la zona verde, está enviando otro tipo de señal, otro ruido alrededor. Y puede ver en el centro, entre los dibujos o entre las fotos que tengo aquí, la distancia en kilómetros. Usted con esa antena de 20 dBis está haciendo ruido hasta los 40 kilómetros no deseado. Ese es el ruido no deseado. Está usted cubriendo una zona de 20 kilómetros, pero el ruido que está haciendo con la antena se oye hasta los 40 kilómetros. Pero no solamente que usted está haciendo el ruido, usted está recibiendo el ruido de otras antenas también en esta zona roja. Entonces hay que pensar en eso también. ¿Qué sucede si usted quiere cubrir más zona o tiene más clientes o quiere dar más trupo a los clientes? Simplemente cada uno está aumentando el transmitting power. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes aumentan el transmitting power a 29 y aparte de que está cubriendo usted una zona, digamos, de 30 kilómetros ahora, el ruido que está haciendo con la antena y la zona de donde está recibiendo el ruido de otras antenas es la zona roja. Entonces, esto está aumentando mucho. De hecho, con aumentar el transmitting power, usted aparte de cubrir más zona, está recibiendo todavía más ruido del alrededor. Sin embargo, si usted está viendo la antena simétrica de RF elements, con aumentar el transmitting power, ha aumentado un poco la cobertura, ha aumentado un poco la zona roja donde la antena todavía está enviando la señal, pero no tan dramáticamente. Y ahora, si disminuimos el transmitting power para cubrir la misma zona que cubre la antena de 90 grados, pueden ustedes ver que también con la antena de 10 dBi podemos cubrir la misma zona que cubre usted con la antena de 20 dBi, pero con menos transmitting power. Si le pone menos transmitting power, cubre usted menos área, pero está recibiendo menos ruidos o menos interferencias de otras antenas. Y aparte de eso, lo que no existe con la antena simétrica de RF elements es el ruido alrededor de donde no está recibiendo usted nada. Entonces, esto es lo que está brillando, es la diferencia entre la antena sector simétrica y la antena sector tradicional en recibiendo el ruido o enviando el ruido alrededor. Espero que esté claro, si no, puede usted preguntar después en la parte de preguntas. Otra cosa, esto, cuando estamos hablando de las antenas, estamos también hablando de los CPS y para explicar esto, esta tabla que tenemos aquí, normalmente si usted está equipando a sus clientes con CPS, está eligiendo, si tiene un cliente de 1 a 3 millas, le pone un CP de 16 dBi porque basta con eso. Si tiene un cliente a distancia de 3 o 5 millas, le pone un CP de 21 dBi porque le basta con eso. Si tiene usted un cliente de 5 a 7 millas, a lo mejor le pone un CP de 25 dBi porque le basta. Y si tiene un cliente, digamos, un CP de 10 o más dBi porque le pone un CP de 29 dBi porque no es necesario. Eso es muy bien, eso es muy correcto, pero si lo veamos de la parte de la antena o de los APs, normalmente lo que hace la gente, compra la antena de más ganancia aunque está cubriendo solamente la zona de 2 millas. Y eso es mal, ¿sí? Eso es la cosa mala que sucede aquí y de eso estamos hablando nosotros. Si estoy cubriendo una zona muy cercana, no necesito una antena que me va a cubrir media tierra. Necesito algo que cubre la zona muy cercana y si voy a crecer, si mis clientes van a crecer, a lo mejor puedo añadir otras antenas que me cubren la zona más allá y eso le permitan las antenas sector simétricas de RF elements. Entonces, esto es también una cosa que la gente hace falta con ella o no la está manejando bien. Esta cosa está manejada muy bien de la parte de los clientes, de los CPS, pero del punto de vista de los APs, los clientes o los WISPs, quieren usar siempre la antena más potente o de más ganancia y eso no es bueno. Por eso tienen ustedes mucho ruido en las torres, porque aunque necesitan cubrir una zona de un kilómetro, utilizan una antena a lo mejor de 20 DBI y no es necesario eso. Entonces, hay que tener cuidado con esto también. Ahora vamos a hablar un poco sobre, digamos, los meatbusters o especificaciones de las antenas. Yo, según mi conocimiento, siempre cuando estoy viajando por Latinoamérica o por mis clientes o por mis distribuidores y estoy conociendo gente nueva, la primera cuestión que está la gente preguntando por las antenas es la ganancia. Porque ustedes creen que cuando la antena tiene más ganancia, será mejor. No es así. Voy a mostrarlo aquí en este slide. Lo que nosotros estamos diciendo es que más que ganancia, más que ganancia máxima, es la ganancia balanceada. Si ve usted el gráfico en la parte izquierda, es una antena sector tradicional que tiene, bueno, que en las dos polarizaciones, horizontal y vertical, tiene ganancia como está aquí. Digamos que la ganancia vertical, la máxima será 14 o 15. Dice, la ganancia de la polarización horizontal será máximo 18, como pueden ver, en la frecuencia de 5,6. Y el productor de la antena, o el que produce la antena, dice que la ganancia de la antena es 19 dB. Lo tienen apuntado en el rojo. ¿Qué significa eso? Si usted compra esta antena, a lo mejor nunca conseguirá la ganancia de 19 dB, porque no es posible. Y aparte de eso, la ganancia de 18, que es la ganancia máxima de esta antena, la usted puede conseguir solamente en la frecuencia de 5,6, pero solamente en la polarización horizontal. Eso es cuando usted tiene la antena, compra antena de 20 dBs, y se queja porque la antena no le da tanta ganancia. Nunca le va a dar tanta ganancia, porque los producidores le dicen, puede conseguir hasta 20 dBs, pero nunca la antena, los 20 dBs, les va a producir. Sin embargo, si ven el gráfico en la parte derecha de este slide, nosotros estamos diciendo, esto es una ganancia balanceada de una antena sector simétrica de 30 grados. Nosotros decimos que la antena tiene ganancia de 18,5, pero si usted ve el gráfico, las ganancias vienen hasta casi 19 o algo así. Sin embargo, nosotros decimos que la antena tiene ganancia de 18,5, pero aquí pueden ver que la ganancia es balanceada. O sea que, si usted utiliza la radio en la frecuencia de 5, 5,1, 5,3, 5,4, 5, lo que sea, siempre va a tener la posibilidad de conseguir la máxima ganancia de la antena. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, aunque usted sepan, o aunque a usted les diga a alguien que esta antena tiene ganancia de 20 dBs, miran al gráfico que está en la antena o en el papel o en el datasheet de la antena, miran este gráfico para ver cómo es balanceada la ganancia de estas antenas. Porque si la ganancia no está balanceada, nunca va a conseguir usted eso, lo que se dice, lo que se refiere a la ganancia máxima. Si la ganancia de la antena es 20 dBs y la ganancia no es balanceada, nunca va a usted conseguir la ganancia de 20 dBs. Otra cosa, estamos hablando aquí, la cosa segunda más que está preguntando la gente, es el front-to-back ratio. El front-to-back ratio es la cosa, la primera cosa es la ganancia. La primera cosa es ganancia que está interesada la gente, la segunda cosa es front-to-back ratio. El front-to-back ratio es la diferencia entre los lóbulos traseros y el lóbulo principal de la antena. Aquí tenemos una comparación de front-to-back de dos tipos de antenas, antena sector tradicional y antena sector simétrica de RF elements. Si observa estas dos antenas, el front-to-back ratio es el mismo. O sea que la diferencia entre X y Y es la misma. Diría usted que aunque tenga, comparando estas antenas con front-to-back ratio, diría usted que son las mismas antenas, con el mismo comportamiento de las, pero no es así. Como puede usted ver, el front-to-back ratio no incluye los lóbulos traseros que pone la antena sector tradicional. Entonces, eso no es la misma antena. Tiene el mismo front-to-back ratio, la antena sector tradicional, que la antena sector simétrica, pero la diferencia la puede ver aquí. La diferencia es en los puntitos rojos, o en la parte roja, que el front-to-back ratio no incluye esto. Entonces, esta antena, aparte de tener el front-to-back ratio el mismo que la antena sector simétrica, también tiene lóbulos laterales que no lo incluyen. Entonces, no puede usted comparar dos antenas diferentes por el front-to-back ratio. El aislamiento de ruido de estas antenas es diferente. Entonces, lo puede ver aquí. El front-to-back ratio sí es una cosa por la cual usted puede, a lo mejor, comparar dos tipos de antenas, pero no es la cosa que le da a decir la verdad que usted necesita. Hay otra cosa que tenemos aquí, otros mid-busters o especificaciones de la antena. Estamos aquí viendo una antena punto a punto con una ganancia de 30 dBis, con una apertura, en los círculos viene usted la apertura de la antena, y pueden ver ustedes también la ganancia de la antena que está aquí. Y con esto les queremos explicar que no siempre las antenas están comparadas en el mismo modo, lo que se refiere al gráfico. Si estamos comparando, usted diría que aquí, en este gráfico, tenemos tres diferentes antenas, pero no es así. Esto es el gráfico de la misma antena, es la misma antena, pero en gráficos de diferentes números. Pueden ver que en la parte izquierda tenemos la antena que muestra menos 30, menos 20, menos 10. En la parte derecha tenemos la misma antena, que está mostrando menos 20, menos 15, menos 10, menos 5. Solamente con cambiar estos números, se le cambia el gráfico o el performance que usted puede ver de la antena. Entonces, hay que también, si usted está comparando las antenas con el gráfico, hay que ver también si está utilizando la misma escala, o como se dice, los mismos números ahí, para probar o para elegir si está usted comparando las mismas antenas en los mismos gráficos. Espero que todo esto esté claro. Si necesita usted cualquier otra información, estamos también en la página, tenemos una página que se llama rflab.com, eso es una página de nuestro, digamos, foro técnico. Ahí tenemos mucha información, muchas preguntas, muchas respuestas sobre las cosas, lo que se refiere a nuestras antenas. Tenemos ahí muchas comparaciones, tenemos ahí muchas referencias de nuestros clientes. Y aparte de eso, estamos presentes también en las redes sociales, en casi todas. Estamos muy presentes en el Facebook también. Yo sé que en América Latina se usa mucho. Entonces, pueden vernos o pueden encontrarnos también en estas páginas. Ahora, yo terminaría este webinar. Gracias por su atención. Y voy a ver si tenemos algunas preguntas y trataré de responder estas. ¿Quién vende esas antenas en Colombia? En Colombia tenemos un distribuidor que se llama Broadband, Broadband Colombia, están en Bogotá. Ellos tienen que tener, o ellos tienen nuestras antenas, son nuestro distribuidor y tendrían que tener estas antenas en el stock. ¿Son compatibles con Rocket M5, M5AC y MikroTik? Claro, nuestras antenas son compatibles con todos tipos de radios a cuáles tenemos adaptadores. Si usted necesita saber más de las antenas, voy a presentar estas. Creo que dentro de dos semanas tengo un webinar sobre las antenas o los productos de TwiSport. Pueden inscribirse a este webinar. Voy a presentar muy detalladamente las antenas, cómo funcionan, con qué tipos de radios funcionan, cómo pueden conectarse a los radios y todo eso. ¿Cuáles son las marcas de las antenas que llegan un poco tarde? Son antenas de RF Elements. Pueden encontrarlas en la página de rfelements.com. En los productos wireless, ahí tenemos una sección de productos que se llama Wireless Broadband. Ahí tenemos todos los tipos de estas antenas que he presentado. Tienen productos para point-to-point antenas, PTP antenas, claro, tenemos también PTP antenas. También están mostradas en la página de rfelements.com. Tenemos antenas UltraDish. Tendremos antenas Ultra Home, que las tenemos en preparación. Esas antenas serán antenas directamente puntuales. Y estarán, yo creo que en poco tiempo estarán con sus distribuidores también. Necesito cubrir 360 grados en la mayor distancia posible. ¿Qué debería hacer? Saludos desde Argentina. Gracias. Bueno, tenemos clientes que cubren 360 grados con nuestras antenas cornetas. Utilizan, creo que, 11 antenas para eso. Si usted quiere ver cómo funciona eso o cómo se ve eso, puede también asistir al webinar de Twist for Products que voy a presentar dentro de dos semanas. Lo va a encontrar en la página rfelements.com por debajo. Hay una zona de webinars. Y ahí se puede inscribir al webinar Antenas Sector Simétricas. Ahí seguro lo voy a mostrar ahí. Contacto a página web de Bogotá. Creo que es bdbd.co. Pero lo puede encontrar también en la página rfelements.com en la sección Buy. Ahí tenemos todos los distribuidores nuestros. Si pone usted el país Colombia, se le va a mostrar el distribuidor que tenemos ahí para Colombia. ¿Qué garantía tienen estas antenas? ¿De qué hacen lo que dicen? No entiendo eso, pero, bueno, garantía es de un año. Pero la antena está hecha de aluminio. Es una cosa, bueno, es solamente la antena. Entonces, esa antena, no hay nada que se pueda descomponer en la antena. De hecho, la antena está hecha de los mejores productos. También voy a hablar de estas antenas en el webinar de Antenas Sector Simétricas. Dentro de dos semanas puede inscribirse ahí. Lo va a ver perfectamente. Hola, en Argentina, ¿cuántos distribuidores tiene RF Elements? En Argentina principalmente tenemos a Laufken, que está también organizando este webinar. Entonces, usted puede comprar todos los tipos de productos de RF Elements de Laufken. Ellos lo tienen en la página. Creo que les pueden contactar directamente al email. Buenos días, ¿cómo puedo convertirme en distribuidor de sus productos? Gracias, Pasto Colombia. Bueno, Richard, te advierto contactar a Laufken, porque ellos son nuestro distribuidor máster. Y con ellos puedes conseguir las condiciones para distribuir a lo mejor en Colombia. Ponte en contacto con ellos y ya quedarán de acuerdo seguramente. Yo conozco a los chicos y son súper buenos. Entonces, creo que no habrá ningún problema. ¿Tienen antenas para CP y cuántos clientes por AP recomiendan? Antenas para CP. Sí se pueden utilizar también estas antenas, pero estamos trabajando en los CPs también. Lo que se refiere a los clientes por AP, estamos recomendando unos 50 clientes. Con 50 clientes, antenas todavía trabajan muy bien. Si trabajo en un entorno con muchos WISP, con paneles sectoriales de alta ganancia, ¿mi CP tendrían problemas al conectarse a estas antenas RF Elements de menor ganancia? Si están utilizando los mismos canales, ¿trabajo en un entorno con muchísimo ruido? Yo creo que no. Hay que probarlo. Todos nuestros clientes que han cambiado por nuestras antenas, o sea, que las antenas que tenían por nuestras antenas, dicen que las conexiones les han mejorado significativamente. Los clientes lo han notado exactamente después de instalar las antenas. Le advierto comprar una o dos antenas, cambiarlo, y va a ver que le va a mejorar. No va a querer otra antena. Bueno, ¿existe la posibilidad de tener este webinar grabado? Estamos trabajando en webinars grabados. Creo que este se está grabando también. A lo mejor lo tenemos en la página de YouTube lo más pronto posible. Si no, estoy dando yo estos webinars a menudo. También estoy dando este webinar dentro de dos semanas. Se llama Rechazo de ruido. Y lo pueden ver otra vez en vivo si lo necesitan. Hola, ¿tienen algún software donde se pueden simular el funcionamiento de las antenas? Nosotros no tenemos software así. Sin embargo, puede usted ir a la página tabercoverage.com. Esta página le permite simular nuestras antenas con varios tipos de radios y ver, de hecho, la cobertura de cada tipo de nuestra antena con cualquier tipo de radio que usted necesite. Si le interesa tener un distribuidor aquí en República Dominicana, aquí estoy. Gracias, seguramente. Si usted quiere ser distribuidor, contacta otra vez la UFK, no hay problema. Creo que los chicos van a hablar con usted. Hasta ahora no estamos pensando en ello, pero a lo mejor en el futuro próximo, si habrá mucha demanda por estos tipos de antenas de 3, a lo que sea, seguramente vamos a pensar en trabajar en algo así. Hasta ahora no creo que vamos a hacer algo así. Bueno, eso será todo lo que creo que he respondido, todo lo que se refiere a las preguntas. Si no, pueden enviarme sus preguntas a través de la página rfelab.com. Ahí yo estoy presente también. Si ponen ustedes alguna pregunta en español, estoy disponible para responder estas preguntas. Muchas gracias por su atención y espero verlos en los otros webinars que voy a dar dentro de una o dos semanas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.